Comparte tus observaciones de aves desde la app de Iber, para ello debes haber creado previamente una cuenta desde la página web de la aplicación. Paso número 1. Revisa que la fecha y hora se correspondan y presiona iniciar lista. Paso número 2. Ingresa las especies que viste o escuchaste. Escribe el número de individuos que observaste y recuerda que puedes añadir información sobre el código de reproducción. Una vez completada esta información, presiona CLIP en Listo. Si no estás seguro de la identificación de la especie y tienes opciones entre dos especies similares, busca esa opción en Iber. Si tienes Merlin descargado en tu celular, puedes acceder a información útil para corroborar la identificación de la especie, como mapas, canto y fotos. Una vez hayas terminado de anotar las aves que viste, presiona la opción Parar. Puedes confirmar si deseas continuar pajareando o si en efecto finalizaste el recorrido. Paso número 3. Elige la ubicación, el número de observadores y confirma si estás ingresando una lista completa de las aves que lograste identificar. En la sección de comentarios, ingresa información que consideres importante, como por ejemplo el clima. Selecciona Localidad. La aplicación te mostrará un listado de coordenadas. Si estás pajareando en una ubicación nueva, selecciona la primera en el listado, es decir, seleccionado automáticamente. Por último, presiona la opción Enviar. Revisa en la sección Mis listas si has guardado correctamente tus registros. Has ingresado tu listado a la aplicación de Iber. la aplicación跟你 en keep en un informe de ti. Gracias por ver el video.